Elías comenzó a provocar, ya tenía el colderito picado, ya tenía toda la leña, tenía las doce piedritas que se bebían, ya tenía agua suficiente, todo el mundo decía Dani está loco, Dani está loco en invitar a esos ministerios, yo siento la gloria de Dios, Dani está loco porque hay evangelistas y ministros de Dios en esta noche pastores que lo están respaldando. Hay gente que le está ayudando a acomodar el ambiente, yo siento la gloria de Dios, hay gente que le está ayudando a acomodar las piedritas, yo siento la gloria de Dios, levanta las manos ahora Dios, levanta las manos ahora Dios, levanta las manos ahora. ¿Cuántos pueden provocar gloria? Melvin, coge la primera piedrita por favor y ponla en el lugar, yo siento la gloria, levanta las manos ahora por favor, ponla en el lugar, ponla en el lugar. Melvin, coge la segunda piedrita, llena por la segunda piedrita, ponla en el lugar, yo siento la gloria de Dios, mi vida. La iglesia adorando, por favor, la iglesia adorando La iglesia adorando, la iglesia adorando Josué, por la que se va a pierdo Yo siento la lluvia, papá Ura, 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 ura Ura, 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 ura Ura, 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 ura Adora, adora a Dios, por favor, adora Se está organizando el altar Lo que el hombre destruyó Por favor, adora a Dios Cristian, la otra piedrecita, por favor Adiós mi Ay, 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 ay Luma, 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 luma Luma, soca, calabada Tú que me estás escuchando Hoy, Dios te va a dejar Una, va, soca, calabada Hoy han llegado los profetas de fuego en este lugar Hoy han llegado la gente nerviosa El que no vino, se lo perdonó No me preocupe por eso Hoy ha llegado el poderoso El Dios de Israel El Dios de Abraham El poderoso El gran yo soy Pastor, por favor La otra piedra, pastor Siendo de Dios Hoy, yo siento la gloria jamás De la iglesia Miente costalamente Biennante, campaña Oye, oye, oye Siendo la otra piedra Yo siento la gloria, papá Que es esto Lucha, 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 lucha Ay, 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 ay Hay que organizar el altar Hay otros que se dicen ser profetas Pero lo tienen desorganizado Hay que agregarlo Hay que arreglarlo Ay, Dios, siento la gloria, papá Siga adorando a Dios ¿Dónde está Linet? Linet, la otra piedrita, por favor Ay, qué es esto, Dios mío ¿Qué es esto? La iglesia adorando a Dios, mamá Ya Dios está adorando Escúchame bien Me conformaba que escuchara palabras Ay, 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 ay Lucha, cruja, 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 cruja No te acomodes, por favor, venda La otra piedrecita, vamos Ay, 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 ay Siga adorando a Dios, vamos Siga adorando a Dios 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 Ay, 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 ay Ahí está Siga adorando, siga adorando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once y doce piedrecitas ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero entonces las piedras no estaban solas Oye, siento la gloria de Dios Urraba, sana, bacanda Con la autoridad ponle la leña Voy poniendo la leña, vamos Ponle la leña, yo siento la gloria de Dios Abre tu boca, vamos Abre tu boca, abre tu boca Mira lo que hay así Está provocando Y hay gente que está de sorger Y nos robó ¡Vala, vala, 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 vaya! Jato, R Ayúdalo a traer leña, por favor Ay, 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 que esto se va a desatar No, 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 no Ay, qué es esto, papá de Dios Ay, qué es esto, papá de Dios Ayúdalo a traer leña Ay, 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 ay La iglesia adorando, por favor La iglesia adorando, la iglesia adorando La iglesia adorando, Viviana Ayúdale con la leña, por favor, ayúdale Hay que trabajar, hay que trabajar unidos Hay que trabajar unidos ¿Dónde está Dani Velázquez? ¿Dani Velázquez? ¿Está bien? ¿Miguel Canales? ¿Dónde está Miguel Canales? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Hay que traer los cubos ¿Dónde están los cubos llenos de agua? Yo siento la gloria de Dios Siervo, trae tu cubo lleno de agua ¡Dentrámachelo por encima, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La iglesia adorando, la iglesia adorando! ¡Joel Barretos trae tu cubo, por favor, por favor, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adora, adora, adora, adora! ¡Lo que vale a ser malo, lo que vale a ser malo! ¡Tres, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío qué es esto, que va! ¡La residente que hay gente, que van a ser libres de todos! ¡Usa tú, aló, aló! ¡Ay, Dios mío qué es esto! ¡Yo siento la gloria, va! ¡Ay, Dios mío qué es esto, por favor! ¡Yo te voy provocando, gloria! ¡Vente, trae el cubo, por favor! Llénalo, llénalo, galleta, galleta Tira solo para encima, por favor, galleta Ay, 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 ay Ay, Dios mío, carneta, más agua Por la caramba El día comenzó a decirles Preparen el altar Pero no le pongan fuego debajo No hagan rampa, no van, rampa, no van Y te dais A la avanza De todos los dijeros, no hagan rampa, por favor A la embajada de los sándanos de la profe Los que prendieron la venita, cosa de bien Los que en mi propia cara Dirán estar detentidos Me miraron para arriba Me rompieron una profusión en la cara Porque sabían lo que venía para este lugar Sabían que venía presencia Por eso el día de decirles A los paales, no suétenos No le metan fuego, por favor No hagan trampas Le digo al pueblo Por favor Si Dios es Dios, seguidle Y si Bahar es Dios, iré por de él Comenzó el pueblo de Chile No estás loco Ya tienes agua Y en la Biblia los habla Que entonces el día Yo siento la gruega Háganme un símbolo, por favor Un símbolo, un símbolo Ay, 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 ay Yo siento la gruega La iglesia adorando Esto vino de lo alto Una revelación Esto no está apuntado en papel En nada Es que el estrés de salto Va a derramar en este noche El fuego va a caer El fuego va a caer El fuego va a caer Adorándome, adorándome Adorándome, adorándome ¡A alguien que me ayude! ¡A alguien! ¡A alguien! ¡A alguien! ¡A alguien que me ayude! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!